Hola, bienvenidos a otro miércoles de Rola y bueno pues esta semana les traigo otro especial dedicado al hip hop y rap mexicano que la verdad en nuestro país lo está haciendo muy bien. La gente cree que solo las canciones de rap y hip hop hablan de chicas, drogas, alcohol, fiesta y sí, pero la temática va más allá de eso. Y bueno pues este género fusiona el funk, jazz, rhythm and blues con líricas y rimas que la verdad llaman mucho la atención. Y bueno pues hace un par de años nació una camada de raperos, hip hoperos que la verdad está haciendo muy bien las cosas y bueno pues aquí les traigo mis recomendaciones. Uno de los principales exponentes del género es Adán Cruz, es un rapero regio que está haciendo bastante bien las cosas y ha pasado por diferentes etapas para poder firmar como Adán Cruz. Él está dentro de un proyecto con Gotti Records que es una productora que estaba buscando un talento y bueno cuando escucharon su proyecto no duraron en firmarlo y ahora están trabajando juntos y están haciendo bastante bien las cosas. Bueno él mismo se define como una mezcla rara que le gusta incluir sonidos eléctricos en sus beats. Aquí les dejo su video que se llama We Made A Plan que está en su último disco que se llama El Ruido, El Silencio y Yo. Espero que les guste, la verdad el disco tiene mucha calidad así es que el video es muy bueno. Sé que les va a gustar, chequenlo. Y bueno pues síganlo en sus redes sociales y apoyen al Hip Hop Mexicano. Mi siguiente recomendación es un rapero que representa muy bien al Distrito Federal, él es Franco, Franco mejor conocido como Tino el Pingüino. Tino es uno de esos rappers que le pones un beat y empiezan a escribir sobre la misma pista. Él mismo menciona que el rap no es literatura ni mucho menos poesía, solo es música y ya. Su último material lanzado el año pasado titulado Egos, fui a comer, regreso pronto. Que es bastante bueno, con él participó en el vivo latino de este año, así es que vale mucho la pena que lo escuchen. Les dejo su video titulado Tres Tristes T-Girls, donde junta tres de sus canciones en un video con una historia que la verdad es bastante buena, así es que espero que les guste. También les dejo el link donde venden sus gorras orgullosamente del DF, que yo ya voy a pedir la mía, así es que Tino, ya sabes, la mía con dedicatoria. Mi siguiente recomendación se llama The Guadalups, que está conformado por dos músicos del norte del país. Uno de ellos, Fermín Sánchez, yo ya lo había escuchado en un proyecto anterior que se llama Humano H, que la verdad es muy bueno, de Ciudad Juárez. Este proyecto también está conformado por Ferdinand González y bueno, pues el rapper más chilango de todos, Tino el pingüino. Su más reciente álbum estuvo nominado en los CIMAS este año por Mejor Disco Fusión, el nombre de este álbum es The Monstruos y Locos, donde juntan el rap con el electro rock soul, que la verdad vale mucho la pena escuchar. Les dejo su video, que se llama Ben, de su último disco, The Monstruos y Locos, que los recomiendo bastante, así es que síganlos en redes sociales y apoyen el hip hop y rap mexicano. Y bueno, como plus les dejo este video que se llama Me la paso muy bien, es de una banda de rock pop que se llama Coronel, que invitó a Dan Cruz y a Tina el pingüino a hacer esta rola, que la verdad está muy buena, así es que chéquenla mucho, nos vamos a sentir identificados con ella. Y bueno, pues como cada semana les dejo los links de los artistas aquí abajo, sus redes sociales, síganlos, apoyen el hip hop mexicano y bueno, pues los espero el próximo miércoles con la segunda parte de esta entrega especial. Y bueno, pues saludos desde Playa del Carmen y los veo el próximo miércoles. Gracias.